Vamos a agradecer, Tania, de todo corazón a esa gente bellísima. Fue un apoyo tan grande que tú no te imaginas. Estaba el parque repleto de personas. Eso fue un revuelo de 5.000 personas. Más de 5.000 había, imagínate. Y entonces nosotros andábamos sin cámara porque si andamos con una camarita, pues entonces... Pero fue una sorpresa que no me imaginaba. Quizás para la próxima, ¿no? Para la próxima. Este viernes estarán en la Disco Terraza Las Vegas en Santiago. El sábado 19 en fiesta privada en el Club AmaproSan de Santiago también. El domingo 20 en la playa de Boca Chica en la tarima de Hits 92. Para contrataciones naturales sea teléfono 686-2050 y 687-9879. Bueno, yo quiero, Tania, aprovechar la oportunidad para darle un saludo especial a mi hermano Pedro Amado. En la ciudad de Nueva York que siempre ve el programa por allá. Y nosotros estaremos muy pronto por allá en el mes próximo. Bueno, también felicidades para Janil, para Blancanieves Ureña y muchas cosas más. Esas son de las muchachas, de las fanáticas desenfrenadas del grupo. Bueno, señores, sigan disfrutando todos ustedes una vez más de este último número que tienen el día de hoy. Rich Ricardo con su estilo natural. El amor de Alfonso Reyes. Vaya, 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 jefe. ¡Fierra, fe! ¡Fierra, fe! De mi compadre, jefe, caravana me acuidaba De mi compadre, jefe, ¿cómo está la cosa? Jefe, cuéntame tu vida Y de tu familia, jefe, dime dónde vives ¿Dónde estás trabajando? Bien que te la buscas, jefe, cuéntame tu vida Jefe, cuéntame tu vida Cuéntame tu vida, jefe, cuéntame tu vida Vivo en casita de yaguar, en rey barren los caitones Vivo en casita de yaguar, en rey barren los caitones Y cuando llueve, compadre, se me mojan los collones Y cuando llueve, compadre, se me mojan los collones Tengo cinco muchachitos, y más grande tiene siete Tengo cinco tigueritos, y más grande tiene siete Y chiquito me pregunta, ¿ya qué le dicen leche? Y chiquito me pregunta, ¿ya qué le dicen leche? Jefe, cuéntame tu vida, jefe, cuéntame tu familia Jefe, cuéntame dónde vives ¿Dónde estás trabajando? Bien que te la buscas, jefe, cuéntame tu vida Jefe, cuéntame tu vida, jefe Cuéntame tu vida, jefe Cuéntame tu vida, jefe Cuéntame tu vida, jefe Eh, eh Cuéntame tu vida, jefe, cuéntame tu vida, jefe ¡Oye, lo ganimos! ¡Maitura! ¡Ay! ¡Oye, lo ganimos! 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 ¡Oye, lo ganimos!